Damas y caballeros, Juan Piña rindo homenaje a la música colombiana Vámonos Un, dos, tres, cuatro Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos, gritos de paz y alegría Vivemos, siempre vivimos a nuestra patria querida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Pero cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida ¡Viva Colombia, mi patria! Arriba vaca vieja que me voy ¡Ay, la vaca vieja! Pero mira vaca vieja que yo traigo hierba pa' comer ¡Ay, la vaca vieja! Arriba vaca vieja que me voy ¡Ay, la vaca vieja! ¡Ay, vaquita! ¡Qué bonita! ¡Sabrosita! ¡Ay, la vaca vieja! Porque eres una vaquita ¡Aplántico! Tierra del arroz de lisa Y la uniparra Calle de las vacas en Barranquilla Paseo de Bolívar en Barranquilla Y mi barrio abajo es Barranquilla El barrio Rebolo es Barranquilla Y la multibarra en Barranquilla El arroz de lisa en Barranquilla El pollo de yuca en Barranquilla Ocaquico Brito en Barranquilla ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Ricos! ¡Sabrosos! ¡Ay! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Gracias.